¿Quién le va a pegar? Es Iturbide. ¡Iturbide! ¡El vuelo de Itzayana! Y todavía viene Johanna, gran recorte. Johanna levantó la vista, tira al centro. El cabezazo es defensivo. Pero qué grande disparo. Mejor Itzayana que sigue demostrando que es una de las mejores porteras de la liga. MX. ¡MX! El silencio tenso. Oye, ¿para quién será más grande la elección el día de hoy? ¿Para Cruz Azul que durante muchos partidos fue defensivo en casa? ¿O para el Atlas que deja en la banca de inicio a dos jugadoras que le construyen muchísimo el juego adelante? ¡Ay, el sol nos sale muy bien!